Buen día, Nole, buen día al equipo, buen día a la audiencia. Bien, estábamos contando esta noticia trágica de una jornada que se vivió ayer muy triste. Contanos qué es lo que se sabe, qué es lo que se puede decir y explicar sobre esta situación. Bueno, es una situación horrible que se vivió en una escuela donde una niña, en el marco de una ronda con los compañeros en el patio, se desvanece y, bueno, se hizo todo lo que indica, todos los protocolos de llamar a la emergencia, de hacer reanimación y no pudieron reanimarla. Una situación realmente tremenda para la niña, para los gurises de la escuela, para los adultos de la escuela, para la familia, ayer fue un día bastante de porquería en ese sentido. Pablo, eso es lo primero, el acercamiento que tiene que haber ahora a esos niños, a esa familia, a esa comunidad educativa, es una escuelita preciosa, yo no la conozco la 375, la conozco la 376, que son parecidas hasta en su estructura y me parece que es muy importante para el contexto también esa comunidad educativa. Bueno, ¿qué se piensa en ese sentido? ¿Cómo se está pensando en trabajar en el apoyo después de las circunstancias tan difíciles que vinieron los niños, el docente, el resto de los docentes, los padres, las familias, todo el que estuviera cerca vos mismo? Sí, a ver, ayer lo que se hizo, digamos, fue acompañar un poco la familia y el colectivo docente y los gurises. Ya en el día de ayer se hizo presente el equipo de Escuelas Disfrutables, que es un psicólogo y un asistente social que va a estar trabajando con toda esta situación en esa comunidad. Y bueno, se está como a la espera de que termine el proceso judicial que implica esto y ver de qué manera se retoma actividades dando cuenta de un episodio de estas características dentro de una escuela, que es, ya repito, no tengo cómo caracterizarlo. Y bueno, es parte, digamos, de los temas que vamos a tener que abordar entre hoy y el lunes, ver cómo se retoma, porque efectivamente hoy estaba la escuela cerrada, hay un montón de gente que está muy afectada y va a requerir como acciones muy concretas que permitan procesar esto al resto de los gurises, a la familia, a los docentes, a la comunidad toda, porque ya estaba movilizado todo el barrio por esto. Claro, me imagino, Pablo. Más allá de este caso en particular, porque crecieron las consultas y las dudas de muchísimos padres, sobre qué pasa con el control de primaria, decíamos, de este certificado médico que habilita que el niño pueda hacer deporte. Se están pidiendo, sabemos que hay muchas consultas que se cancelaron por la pandemia. No se pudieron procesar. Claro. Incluso que había una recomendación del Ministerio al Codicente, en principio, bueno, ser flexibles con eso. ¿Cómo está funcionando? Allí hay dos temas. Uno, efectivamente, para hacer cualquier actividad de educación física en una escuela o de campamento o de salida didáctica, hay que tener el carnet del niño o de la niña al día, que eso implica el control pediátrico. En el caso de las edades escolares es anual. Lo segundo es el registro del carnet de vacunas. En el marco de la pandemia el Ministerio emitió una resolución donde se prorrogan los vencimientos del carnet del niño y de la niña porque no se está atendiendo en policlínicas, digamos, se está atendiendo a distancia. En este caso, igual, el carnet estaba vigente, digamos. ¿Y no había una patología previa, Pablo? No había antecedentes cuando era una niña muy chica, que ya estaban resueltos por los médicos. Tenía alta médica. Sí, sí. ¿Esto no podría llevar, Pablo, a revisar quizás lo que se le pide a los padres? O sea, el tema del carnet de aptitud física no llevaría como a revisar un poco en qué término se pide, cómo tendría que estar compuesta la prueba para aceptar ese carnet. Es un momento en el cual uno revisa todo, digamos. Todo revisa, desde el sistema de cobertura de emergencia de las escuelas, las exigencias para tener actividades de educación física. Es un momento que hay que revisar todo. No sabemos qué puede llegar a cambiar, digamos, pero claramente esto implica, desde el punto de vista de la administración y de la política pública, revisar porque pasó algo que no tenía que pasar y que es sorrenda. Es una tragedia también. ¿Las escuelas tienen cobertura de una emergencia? Sí. En el caso de área metropolitana hay cobertura de emergencia médica móvil. Además, se está extendiendo el convenio con medicina a distancia en las escuelas rurales con una empresa que fue la que ganó la licitación. Ayer hubo como mucha premura de todos los actores en la intervención, pero igual implica revisar. Estamos en un momento donde todo tenemos que revisar porque estas cosas no nos pueden pasar. Sin duda. Por supuesto. Pablo, te cambio de tema, te iba a consultar por las vacaciones de julio, que en un principio habían hablado de suspenderlas, ahora se decidieron hacer dos semanas a las últimas de este mes. ¿Qué fue lo que cambió? Y explicar un poco para qué sirven estas vacaciones de julio también. Bueno, en primer lugar, las vacaciones de julio en este año, en el marco de la pandemia, son más una medida sanitaria que una medida de turismo interno o de vacaciones. Estaba definido, estaba pautado tenerlas a principios de julio, eso se suspendió en virtud de cuál ha sido la situación de retomar a clases presenciales, y a su vez en virtud de que tener vacaciones en ANEV implica parar a 750.000 personas entre niños y adultos, y por lo tanto es parte de las medidas sanitarias que el país cuenta para enfrentar el COVID o para enfrentar otras enfermedades que tienen que ver con la estación. En ese sentido, Codicen, el día de ayer resolvió que van a ser dos semanas y que va a ser a partir del 20 de julio. Efectivamente, vienen muy bien para niños, para docentes y para familias que han estado desde el 13 de marzo con un trabajo muy intenso que ha demandado mucho más de todas las partes, tanto de los gurises como de los adultos que acompañan en la casa, como de los docentes, así que desde el punto de vista de lo educativo también es una pausa necesaria después de un semestre que ha sido muy particular, muy intenso y con mucha energía desplegada en mantener la vinculación de los gurises con la escuela, en mantener el uso de los aprendizajes a distancia, y bueno, todos estamos esperando poder pausar un poquito de un año que en lo educativo ha sido extremadamente intenso, no solo por lo inédito, sino por además los tipos de información y cómo cambian en la medida que avanza o retrocede las situaciones de COVID-19 en el país. Bien, Pablo Cayani, muchísimas gracias por este móvil. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, cambiamos de tema y hablemos de...